¡Hulia papá! ¿Y dónde salen esas parejitas? ¿Y cómo bailamos? ¡Sí, mi amor! Queremos invitar a todas las visitas a bailar este ritmo, dice ¿Y cuántos quieren bailar y gozar este ritmo? ¡Y cantemos, dice! Me hace daño al corazón, al saber de tu presión Nunca, nunca fuiste sincera Me estás causando un gran dolor Me quieres y con pasión Ya no hay falta entre tú y yo Me hace daño al corazón Al saber de tu presión Nunca, nunca fuiste sincera Me estás causando un gran dolor Me quieres y con pasión Ya no hay falta entre tú y yo Voy malo tu corazón Malo, malo tu corazón Un día vas a pagar Todo el daño que haces tú Voy malo, malo, malo tu corazón Un día vas a pagar Todo el daño que haces tú Y arriba Y arriba Y donde están los sumenteros Vamos a invitar a las mesitas Chuto Andas a bailar una chorita linda Las caustinas vayan a sacar de las mesas ¿Sí o no? ¿Cómo dice la rima? Andas a sacar una chorita linda Me hace daño al corazón Al saber de tu presión Nunca, nunca fuiste sincera Me estás causando un gran dolor Me iré sin compasión Y ahí no hay falta entre tú y yo Voy malo tu corazón Malo, malo tu corazón Un día vas a pagar Todo el daño que haces tú Voy malo tu corazón Malo, malo tu corazón Un día vas a pagar Todo el daño que haces tú Y arriba Y donde está la familia Mamani Y donde está la familia Mamani Arriba, vamos a invitar a las que baila Y vamos a bailar ¿Qué familia baila más? ¿Será de Néstor? ¿Será de María? A ver, vamos a ver, sí Y me están los bailar Y dice, mi amor Y arriba la cerveza La familia Mamani Y la pista de baile, sí o no La familia Cochi Arriba Arriba El escenario Llenamos la pista de baile El que no baile es un aburrido Saque a su parejita a bailar Cantamos, dice ¡Fuerza! Desde el día en que yo te vi Simplemente me enamoré Mira, amor, mi pasión Tus encantos flores de alegría Si te quedaron dentro de mí Amando, te compren A ver, cantamos ¡Fuerza! Recuerdo siempre Le paré ¿Qué? Eso Donde te entregué Mi corazón Recuerdo siempre Le paré ¿Cómo? Lugar a donde Te conocí Arriba Y cómo baila la familia Mamani ¿Dónde está la familia Mamani? A ver, arriba las manitos Arriba las cervezas Comadrita Ven, vas a bailar conmigo Vamos a bailar La familia Mamani No se queda atrás, sí o no Y la familia Cochi ¿Dónde está la familia Cochi? A ver, cómo Vamos a bailar, sí o no Eso Compadres, vamos Eso Y cuántos amigos de la novia de María ¿Dónde están los amigos de María? Oh, ahí está Suena Dice Acabo de escuchar ¿Qué? 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 Eso Dicen que mi amor Se casará Ahora sí, todos ¿Cómo dicen? Acabo de escuchar ¿Qué? Una Dicen que mi amor Se casará Una vez más ¡Fuerza! Y dónde están Esas morenitas Litas ¿Dónde están Esas chinas Para bailar Y para gozar Con los caballeros En control Y arriba, arriba Cholito, linda Y arriba ¡Hey! 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 ¡Salud! ¡Salud! Y cantamos Acabo de escuchar ¿Qué? ¡Una! Dicen que mi amor Se casará Acabo de escuchar ¡Una! Dicen que mi amor Se casará Sé que te hice llorar Sé que te hice sufrir Perdóname Sé que lo haces por despecho Y no por amor Sé que te hice llorar Sé que te hice sufrir Perdóname Sé que lo haces por despecho Y no por amor Ruegan una cervecita Ya no quiero recordarla Porque en esta vida Solo queda Bailar la morenada Dicen Ruegan una cervecita Ya no quiero recordarla Porque en esta vida Solo queda Bailar la morenada Sí Traigan Traigan una cervecita Por favor Que quiero olvidarla Esa mujer Que se casó con otro Sabiendo que aún me ama Pero yo sé que algún día Se arrepentirá Y volverá a comer Sí, señor Ja, 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 ja Y abrirá la cerveza ¡Eh! 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 ¡Salud! ¡Eh! Acabo de escuchar ¿Qué? ¿Hunam? ¡Eso! Dicen que mi amor se casará Acabo de escuchar Dicen que mi amor se casará Sé que te hice llorar, sé que te hice sufrir Perdóname, sé que lo haces por despecho y no por amor Sé que te hice llorar, sé que te hice sufrir Perdóname, sé que lo haces por despecho y no por amor Traigan una cervecita, ya no quiero recordarla Porque en esta vida solo queda bailar la morena Traigan una cervecita, ya no quiero recordarla Porque en esta vida solo queda bailar la morena Y estás bailando con tu grupo Cafacha Bolivia Los caballeros del calcón Sí, señor Y otra vez Y cantemos, dice Hay que bailar la morena Arriba las voces Aunque nos cuente Una vez más Hay que bailar la morena Así me gusta Aunque Así nomás ¿Qué cosa vamos a llevar ¿Cuándo nos vamos a morir? Cholita Paseña ¿Qué cosa vamos a llevar? ¿Cuándo nos vamos a morir? Cholita Paseña Y arriba Así se baila la morena Así se baila la morena Con la facha Bolivia Y no hay más Los caballeros del folclor En vivo Y que te vas a equivocar Cholita Paseña Así nomás Y que no escuchan las voces Arriba morena Y dice Hay que bailar morena ¿Qué? Eso Aunque Así me gusta Hay que bailar morena ¿Qué? Aunque ¿Qué nos cuesta Plata ¿Qué cosa vamos a llevar? ¿Cuándo nos vamos a morir? Cholita Paseña ¿Qué cosas vamos a llevar? ¿Cuándo nos vamos a morir? Cholita Paseña Sí Eso Eso Cholita Paseña Cholita Paseña Música Si te comprendieras que siento al mirar No podrías negar ansias de amarte Y si no tuviera una flor radiante Para comparar mi amor constante Nunca suponimos palabras bellas Como las que te canté usando estrellas Nunca suponimos palabras bellas Como las que te canté usando estrellas Música Si tú comprendieras que siento al mirarte No podrías negar ansias de amarte Y si no tuviera una flor radiante Para comparar mi amor constante Nunca suponimos palabras bellas Como las que te canté usando estrellas Nunca suponimos palabras bellas Como las que te canté usando estrellas Música Como mucho cariño Para los flamantes esposos Para Néstor y María Como mucho cariño Esta linda morenada Arriba Arriba la familia Mamani ¿Dónde están? Arriba la familia Cochi Trujillo La familia Gómez La familia Choque Ayayay Y cantamos dice Dame tu mano Jamás te dejaré Te lo juro Amor mío Siempre afrontamos Lo que la vida nos puso al frente Amor mío Nada podrá Nada Y pedirá Ni la muerte de amor No separará Nunca cantar Si partes tú O para tu alma Sala Aún sin corazón Yo te vuelvo mal Lejos del sol Diez años bailando A tu lado Te amaré cumpliendo Mi promesa Aquí en la tierra Con mi corazón En la otra vida Con mi alma Amor Si muero primero Te esperaré Y si mueres antes No te olvides Que seas el amor De mi vida tú Hasta que envejezca Mi alma y corazón Si Son lágrimas Son lágrimas Son lágrimas Son dolores Pero no llores Cholita linda No llores más Que yo estoy a tu lado Para bailar Y para gozar La barenada Con la facha Bolivia Los caballeros Del truco Sí señor ¿Qué contamos? Dicen Son lágrimas De dolor Brotan por tus mejillas No llores más Suspiras tu corazón Amorcito Te amo No sufra Pero ustedes Yo separarme de ti ¿Qué? Hacemos un estado Prefiero la Una vez más Y yo separarme de ti ¿Qué? Prefiero la Esa ¿Qué nos importa? Anda Diles No vas a volver A tus padres Y a tu familia Que te vas Conmigo Que nos importa Que hable la gente Anda Diles No vas a volver A tus padres Y a tu familia Que te vas Conmigo Sí Y la mala noticia De esta facha Bolivia Para toda Bolivia Que ya está sonando En Argentina En Brasil En Chile Y en Perú Y en toda Bolivia Eso Moreno Y como Yo rimo la cerveza Salud 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 Y dice Acabo de escuchar ¿Qué? Dicen que mi amor Eso Acabo de escuchar ¿Qué? Un Dicen que mi amor Así me gusta Sé que te hice llorar Sé que te hice sufrir Perdóname Sé que lo haces por despecho Y no por amor Sé que te hice llorar Sé que te hice sufrir Perdóname Perdóname Sé que lo haces por despecho Y no por amor Traigan una cervecita Ya no quiero recordarla Porque en esta vida Solo queda Bailar la borrenada Traigan una cervecita Ya no quiero recordarla Porque en esta vida Porque en esta vida Solo queda Bailar la borrenada Bailar la borrenada ¿Y dónde están los whistubidas? ¿Cuántos whistubidas tenemos esta noche? A ver Los whistubidas A ver primero Las whistubidas ¿Cuántas whistubidas? A ver arriba Con orgullo A ver, a ver, a ver ¿Dónde están las whistubidas? Arriba, arriba, arriba Ahí está Una, dos Por allá Tres, cuatro, cinco Por allá Seis, siete Ocho No hay No hay muchos Llegamos a diez A ver, los whistubidas Ahora, los whistubidas Arriba las manos Arriba las palmas Arriba Todo el local Arriba Arriba Los whistubidas Arriba Ahí están los whistubidas ¿Tienen miedo? Porque ahí están sus sargentos ¿Sí o no? Ahí están ¡Listo! Cantamos Este ritmo Para todos ustedes La facha Bolivia ¡Sí, sí, sí! Y cantamos Con los whistubidas Arriba los whistubidas Y dice Dijiste que me querías Pero no es verdad Siempre jugaste conmigo Y aún te supe amar Tengo pensando olvidar Vivo pensando olvidar Te recuerdo son espinas Tengo de mi alma Uyus babuyus para un guiitai, jorito y tijirad Uyus babuyus para un guiitai, saquere para guanqui Y mi guiitai, saquere para guanqui put Y mi guiitai, saquere para guanqui puni ori va Hey, 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 corrido Y cantamolo suizubira Y si Dijiste que me querias, pero no es verdad Siempre jugaste conmigo y aun me supe amar Vivo pensando olvidar, reino no por si Uyus babuyus para un guiitai, jorito y tijirad Uyus babuyus para un guiitai, jorito y tijirad Uyus babuyus para un guiitai, saquere para guanqui Y mi guiitai, saquere para guanqui put Y mi guiitai, saquere para guanqui put Y si Si Hey Su Quina, fina, fina Su Tuna papita en tu corazon y en tus pensamientos Quiero ser aquel que te despierta Quiero ser aquel que te despierta nuevo sentimiento Y tiernamente, hasta la muerte, iré para ti Si Mientras mi cuerpo siga con vida, quiero ser para ti Si Si Y tiernamente, hasta la muerte, iré para ti Si Mientras mi cuerpo siga con vida, quiero ser para ti Si Gira, gira, fina, fina Si Con la facha Bolivia mamita Para ti mi amor Oruro Oruro Ay, 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 mis grandes amigos de Oruro Lluvia quiero ser cuando florezca la flor de los cerros También quiero ser el que perdure la paz de tus sueños Lluvia quiero ser cuando florezca la flor de los cerros Yo También quiero ser el que perdure la paz de tus sueños Mi tiernamente, hasta la muerte, iré para ti Yo Mientras mi cuerpo siga con vida, quiero ser para ti Mi tiernamente, hasta la muerte, iré para ti Yo Mientras mi cuerpo siga con vida, quiero ser para ti ¡Sí! ¡Sí! ¡Y con los wistubidas! Música 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 Que viva la vida Música Música Conmigo y su vida Música 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 Con esta vida dura Solo te ayudará linda hoja de tocar Y tan linda tus ojeras Son el orgullo de la machaba Madrid está rezando por la tierra Hasta la luna se queda dura Y habla de la lluvia y el sol ¿Dónde estarán tus sueños perdidos? Madrid está rezando por la tierra Hasta la luna se queda dura Y habla de la lluvia y el sol ¿Dónde estarán tus sueños perdidos, mi amor? Y arriba las cervezas, arriba Y arriba las cervezas, arriba Y arriba las cervezas, arriba Salud, salud Muchísimas gracias Con esto nos vamos, muchas gracias, dice Te quiero mucho Donde yo vaya a mi lado te llevaré Te quiero mucho Donde tú vayas a tu lado estaré Amar no escriben mi pecado Dios te puse en mi camino Llenaste de luz, mi vida Pastorcita linda flores, meña flores Amar no escriben mi pecado Dios te puse en mi camino Llenaste de la lluvia y el sol Llenaste de luz, mi vida Pastorcita linda flores, meña flores Y esa guatita, hey, hey Y esa guatita, hey, hey Con esa guatita, hey, hey, hey Y esa guatita, hey, hey Y esa guatita, hey Así nomás Cuando tú bailas Eres a ti veredas Te bailar y sal Y esa guatita, hey Hay recuerdos de pasados curiosos Hasta el viento que hace tú Y el perfume de los Andes Andas haciendo algo de ti Pastorcita linda flores Hasta el viento que hace tú Y el perfume de los Andes Andas haciendo algo de ti Pastorcita linda Venga flores, mi amor Muchísimas gracias Mi felicidad Mi felicidad María, mis felicidades A la familia Mamani A la familia Cochi, mis felicidades A la familia Gómez La familia Choque Muchísimas gracias Muchísimas gracias Si no es otra oportunidad Lo llevamos en nuestros corazones Tampacha, Bolivia Para todos ustedes Sí, señor Muchísimas gracias A todos por bailar Y disfrutar Nuestra música La música La música El rojo, amarillo y verde Con los caballeros De fruto Rice Ay, la, 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 la Muchísimas gracias A los padrinos de religión A los padrinos de torta A los amigos, familiares Tíos, tías Y a los amantes, esposos Muchas gracias Muchas gracias Cuentos aplausos Para su pareja Muchas gracias Serás la oportunidad Permiso